Había una vez un orfanato llamado Gracefield, donde viven muchos niños que al parecer son re felices. Comen bien, duermen bien y disfrutan de su tiempo libre jugando a las traes o el pilla pilla. Que por cierto, por mi barrio juegan a esto, pero con cuchillos loco. Ya saben, cosas del tercer mundo. En fin. Pero miren que felices son. Bueno, no tienen padres pero son felices. ¿Y quién necesita padres cuando tenés de jefecita a la hermosísima madre Isabela? Que es la encargada de cuidar a todos los niños. Mira como los cuida. Oh, que tierna esta niña. Ojalá y viva hasta la última temporada. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? Rebobinemos un poco. Por eso el día de hoy les traigo la historia de Yakusoku no Neverland. O de Promise of Neverland. O la promesa del Nuncalán. No sé, amigo, ya. ¿Ven a todos estos niños de aquí? Bueno, pues no los tomaremos en cuenta hasta que hagan algo importante para la trama. Porque nuestros protagonistas son. Emma. Como la niña que es regote en los deportes. Y que es inteligente. Rey. Como otro niño súper inteligente. Que además le sabe a las cosas tecnológicas. Y por último tenemos a Norman. Que a pesar de su corta edad. Es un amor de persona. Es el más inteligente del lugar. Y está enamorado de Emma. Todo era felicidad y risas dentro del orfanato. Pero todo esto terminaría pronto. Esta nena llamada Connie. Al abandonar el orfanato para ser adoptada por una familia. Se olvida su oso de peluche. Pero Norman y Emma van tras ella para llevárselo. Y es aquí cuando se enteran de toda la verdad. Connie ha sido asesinada. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! Este mundo está habitado por monstruos. Y el orfanato resulta ser una de las granjas donde crían niños. Para luego seleccionarlos y comerlos. Nomás miren como los marcan como a vaquitas, amigo. Norman y Emma obviamente quieren escapar de este orfanato. Eso es más que claro. Pero para su mala suerte olvidan el peluche donde estaba Connie. Y pues ahora Isabella es consciente de que alguno de los niños ya conoce la verdad. ¡Ay qué miedo! ¡Yo me voy! En un inicio solo Norman y Emma eran conscientes de todo esto. Pero Rey sospecha que algo pasaba con ellos. Entonces Norman le cuenta a Rey todo lo que habían visto. Rey les cree y se une a ellos para armar un plan de escape. La idea era poder escapar solo los tres. Pero Emma, que es re buena gente, quiere escapar con todos los niños del orfanato. Obviamente Rey le dice que es una estupidez. Y bueno, pues la verdad es que tiene mucha razón. Son una bocha de nenes y sería demasiado difícil. Pero Norman, aunque es consciente de la poca posibilidad de éxito, decide apoyar a Emma. ¿Y por qué lo hace? Pues... Mientras ideaban un plan para poder escapar, llega al orfanato la hermana Croner. Que al inicio era mala, pero... Ah, ya la mataron. No, pero es que esta gente nomás son el puto diablo, amigo. Mira que la Croner nomás quería hacerse madre algún día y no la dejaron. Al parecer las niñas con mejor puntuación del orfanato, una vez cumplidos los 12 años, les dan dos opciones. Convertirse en madres en el futuro o ser comida. Así que todas las que han sido madres han pasado por esto, incluyendo a Isabela. A nuestro grupete de los yakuzokus le vamos a llamar, se suman estos dos niños llamados Don y Gilda. Pero, 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 pero... Norman desconfía de ellos y piensa que alguno trabaja para Isabela. Así que con Rey idean un plan para atenderles una trampa. Pero es así que nos enteramos que el verdadero traidor es nada más y nada menos que Rey. Chán, chán, chán. Me trae, me trae, me trae, me trae, boludo. Nada, pero esto es al pedo porque resulta que Rey en realidad es bueno y él estaba planeando el escape desde hace años. Todo parecía marchar de 10 para los yakuzokus. Pero todo se va a la mismísima mierda porque Isabela se da cuenta de todo esto. Y en serio que estás re encabronada, amigo, porque aquí se viene la primer pelea entre los yakuzokus y la madre Isabela. Puta, no me provoque porque yo te voy a sacar tu puta, te estoy diciendo. Round 1. Lady, go. Nah, pero que va a hacer esto, pelea. La Isabela bien emputada les dice, no van a escapar a ningún lado morros de mierda y zah, que les rompe la patita a Emma. Y de paso le dice a Norman que dentro de un día se lo van a llevar y lo van a hacer guiso. No, ahora todo está perdido. Emma y Rey no pueden hacer nada. Entonces de esta manera, Norman muere. Siempre te recordaremos como el guachín que lo dio todo por Emma. Sos un grande, amigo. Y por todo esto, es así como Rey y Emma entran en una depresión. Nomás mírenlos. Nada, pero todo esto resulta ser solo una trampa y una distracción para la madre Isabela, haciéndole creer que ya se habían rendido. Pero en el secreto, Don y Gilda estaban preparando todo el escape. Es así como comienza la huida de los Yakusokus. Todo esto fue parte del plan que Norman les había dejado. El cual era incendiar el orfanato y mantener ocupada a Isabela, mientras ellos se escapaban. Un capo, mi sol y el Norman. Siempre te recordaremos, mi king. Muy bien, los Yakusokus han escapado. Datos importantes para la segunda temporada. Los Yakusokus antes de escapar descubrieron de la existencia de un tal Minerva, que vive fuera del orfanato y parece ser un aliado. Rey resulta ser el hijo biológico de Isabela. En realidad no pudieron escapar todos los Yakusokus, y se quedaron los más nenes en el orfanato. Pero antes de escapar, dejaron a cargo a este niño contándole toda la verdad. Y él liderará a los Yakusokus Shippuden cuando crezcan. Así como tenemos estos datos, también quedaron muchas preguntas. ¿Todo esto sucede en el planeta Tierra? ¿Quién es Minerva? ¿Acaso será un Michi? ¿Existirán los monstruos veganos? ¿Y si soy vegano pero como una hamburguesita sigo siendo vegano? ¿En este mundo existirá Twitter? Son muchas preguntas que son respondidas en la siguiente temporada. Bueno, este fue el resumen de Yakusokus no Neverland. Espero que les haya gustado el video. Algún día traeré la temporada 2, que aún no termino de ver. Nomás me vi 3 episodios creo. En fin, les deseo un bonito día. Ya estaré trayendo más contenido. Se cuidan locos. Bye.